Esta mañana, gran cierre en la Serie Mundial de Clavados, esta última fecha que se disputó en la alberca de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin duda, sin duda, un cierre muy especial porque Alejandra Estrella, orgullosa regiomontana, se colgó el bronce. Aquí los detalles con Pedro Caballo. Domingo, último día de la Serie Mundial de Clavados, que tenía el domo acuático de la Universidad Autónoma de Nuevo León como sede, donde los regios volvieron a hacerse notar con su apoyo. La última sesión de este torneo guardaba la Prueba Reina, la plataforma de 10 metros, con un sabor especial, la participación de Alejandra Estrella, clavadista regia, multimedallista en la Olimpiada Nacional, quien además también está clasificada al Mundial de Shanghái, China. En las gradas, Laura Sánchez, la ganadora de plata del sábado, junto a ella la familia de la clavadista de 15 años, quienes se hacían notar. El primer lugar lo tenía la canadiense Benfeito, seguida de la China Liu. En su último intento, Estrella le arrebataba el bronce a la canadiense Rosalín, sí, una mexicana en el podio. Yo digo que sí hay que soñarlo y hay que luchar para ello, y pues sí, o sea, todas somos muy buenas competidoras, y las demás ya tienen más experiencia, pero nosotras sí podemos llegar hasta ellas. Lamentablemente no se pudo completar la felicidad, ya que en la rama varonil, el tapatío Iván García no logró mantener la intensidad con la que empezó sus clavados, y quedó en cuarto lugar, dejando el oro en el chino Kyu Bu, la plata en el británico Tom Dyle, y el bronce para el ruso Víctor Minimbey. Pedro Caballero, Noticieros Televisa.